Tengo la necesidad de verte Cabe el pensamiento de buscarte Bailo en la inquietud de andar contigo Frenando este gesto de abrazarte Quiero que el silencio nos mantén No saber de ti cada detalle Traigo en el bolsillo una estrategia Depende de ti que la guarde Frente al desafío de tu cuerpo Frente al remolio del ser Yo me pido vida Yo me pido vida Para salir de ti Frente al desafío de tu cuerpo Frente al remolio del ser Yo me pido vida Yo me pido vida Para poder seguir Cierro el paso a tristes despedidos Llenando de aire mi presente Que aunque me maté por acercarme Mi modo de andar Tú me pido vida Tú no lo entiendes Frente al desafío de tu cuerpo Frente al remolio del ser Yo me pido vida 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 Para salir de ti Frente al desafío de tu cuerpo Frente al remolio del ser Frente al remolio del ser Frente al remolio del ser Yo me pido vida Yo me pido vida Yo me pido vida Yo me pido vida Para poder seguir Tengo la necesidad de ver Traigo el pensamiento De buscarte Tengo la necesidad de ver